Bien, pues ya sabemos, abrimos Substance, y traemos el árbol, entonces nuevo, en este caso selecciono el árbol, Tree, vamos al Tree, y aquí vemos cual es, le damos a Open, y le digo OK. Ok, y vamos a cargar nuevamente las normals, o sea, todas las texturas del árbol que hicimos en ZBrush, este, entonces, creo que se ve muy cuadrado, entonces vamos viendo algo. Aquí lo selecciono, le damos, este, Base Display Soften, que se vea suavizado, Exportar Selection, lo vamos a grabar como 1, dice que nada, seleccioné, vamos a hacer. Ahí está, y volvemos a traerlo, entonces nuevo, discard, seleccionar el 1, ahí está, Open, le digo OK, sí, sí lo habíamos traído así, bueno. Y cargamos las texturas, 2048, Baking Textures, las texturas vienen a partir de la escultura que hicimos, 2048, le cambiamos esta a 16, porque quizá hicimos mucha distancia, o un 12. Ok, lo mismo aquí, le vamos a borrar 12, aquí 0.013, sí, 0.12, y 0.12. Le digo que en todo el material, todo el material es uno solo, el que traemos, y cargamos el alto poligonaje, entonces aquí no va a alcanzar a cargar el alto, tendremos que esperarnos a que cargara, le damos, listo, carga el material, a ver cómo se ve. Entonces nos esperamos a que haga el Baking, el Baking es este, que complemente toda esa escultura y la convierta en textura. Y a ver si nos da el árbol para que esa textura luzca como lo hicimos en ZBrush. Una de las ventajas que tenemos siempre es trabajar con ZBrush, es que Substance lo maneja muy bien, la escultura que recibe de ZBrush la maneja muy bien con detalles. Ok, y pues vamos a girar, y ahí está, la pequeña elevación, le puse, bueno, le jalé un vertex, quiero que sepan, de a partir de ese punto, nada más. Pero pues ahí está, un poquito de relieve, se ve bastante bien. Este no esperamos que se notara mucho, pero lo bueno es que sí se nota en la sombra con cierto relieve, ¿no? Había que detallar más y texturizar mejor, pero quizá aquí con la pura textura que vamos a aplicar, funcione bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, ya tengo aquí mis normal maps y todos los materiales, y vamos a traer entonces al layer, vamos a empezar a traer materiales, ¿no? Bueno, ¿cómo lo creamos? Por ejemplo, vamos a empezar a crear máscaras, ¿no? Por ejemplo, botón derecho, añadir una máscara en blanco, y a esta máscara en blanco le puedo dar botón derecho y añadir un generador, ¿no? El generador me voy a ir aquí, por ejemplo, a la brocha, ¿y qué generador queremos, no? Pues polvo, o luz, o metal, el contorno del metal, por ejemplo, me lo va a generar ahí, ¿no? Bueno, ya me generó un material para que se vea como el contorno del metal, aunque no es metal en este caso nuestro objeto, pero toma la curvatura y toma el ambient occlusion para empezar a hacer este detallado, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y cuál detalle está haciendo, no? Pues obviamente aquí tenemos nada más un tono vacío, pero vean, si empiezo a pintar, ahí está tu detalle, ¿no? Y aquí es como el handpainted, que no, que estaríamos haciendo en Substance, digo en, en este, ¡ay! ¿se lo fue el nombre? En 3D Code, ¿no? Entonces yo puedo empezar a pintar blanco, que no es el caso. Pero ya puedo usar el color que yo quiera, entonces me voy aquí, también me voy a la brocha y digo, ¡ah! ¿qué color quieres? Este, ¿qué tamaño de brocha? ¿qué tipo de brocha? Entonces, este, aquí abajo tengo el color y empiezo a usar un color café, me cambio el tono café, empiezo a decirle, quiero este tono, que te bases en ese aspecto y lo cambio a café y puedo irle, ir mezclando tonalidades. Entonces, o un café más, este, vivo, bueno, no vivo, no es la palabra correcta, este, un café, un amarillo ocre, ahí está, un amarillo primero ocre que quede aquí. Y luego puedo ponerle luces, etcétera, ¿no? O, para no batallar y estar pintando todo, pues, fácil, ¿no? Este lo volvemos un Fill Layer, entonces ahorramos este, este completamente. Este, ¿dónde dice Clear Mask? Remove. Bueno, no dice, pero aquí puedo crear otro Layer, perdón. Este, ahí está la basurita, basurita. Ya no tiene nada. Un Fill Layer, ahí está mi Fill Layer. Selecciono el color primero. Vamos abriéndolo, entonces este se queda ahí. Lo voy a hacer más chiquito. Y vamos a abrir el de propiedades del material. Y lo vamos a meter a un lado. O acá afuera, ¿no? Vamos a desmontarlo. A ver, ahí está uno. No, no quiero uno abajo del otro. Quiero uno al lado del otro. Déjame ver si me deja. Ahí está. Al lado del otro. Listo. Y materiales y cosas y cuestiones. Le doy un clic aquí. Y las mandamos abajo, ¿no? Que es como viene en Substance regularmente. Así viene. En versiones más viejas. Pero bueno. Puedes hacer esto que estoy haciendo. Y voy a... Bueno, ya tengo un Fill Layer. Voy a ponerle un oscuro. Para que se note ahí un tono de la madera. Como si yo quisiera. Justo el tono. Ahí está. Mi madera. Ahí está. Y entonces agrego el Black Mask. Y me voy a las máscaras inteligentes, ¿no? Smart Material o Smart Mask. Ahí me fui al material o Smart Mask. Y puedo empezar a jugar con los contornos. Con las orillas, ¿no? El Toasting. Fíjense esto. Ahí tengo contornos, ¿no? Hay oxidación. O hay este. Que se vean muy bien los contornos. Entonces aviento ese. Aquí. Ay, perdón. Este. Aquí. Se lo aviento ahí. Y vean cómo se empieza a ver. Ese... Este... Café. Este impreso en diferentes lugares. Claro. Si se dan cuenta que el café tiene como un metálico. Le quitas el metálico. Le quitas la altura, ¿no? Este... Normal Map. Lo que tú quieras quitarle, ¿no? Puedes ir variando este color y esta intensidad. Le dices que Triplanar para que se vea mejor impreso el color. Y vamos a ir mezclando colores, ¿no? Vamos a crear otro Layer. Y Layer. Este es un Layer normal. Bye. Fill Layer. Ahí está otro. Este es blanco. Ahorita nada más otra vez le cambiamos. Quitamos metálico. Y... Vamos a tirarle a un café más... Más oscuro, ¿no? Así como ese. Vamos a quitar el brillo para que no tenga rawness. Y vamos a cargarle entonces, en este caso, en este caso, el... No... Vamos viendo... Stained Surface o Ambient Occlusion. Si hay una máscara de Ambient Occlusion. Si hay una máscara de Ambient Occlusion. Vamos viendo. Este de Cavity Rust. Vamos a aventárselo aquí. Y tengo ya... Ahí la regué. Si le di Control-Z, ¿va? En esto no tengo nada. Cavity Rust. Listo. Y vean como las cavidades ya se ven más oscuras con el otro aplicado, ¿no? Y ahí va. Va tomando un aspecto completamente diferente. Y... Este Cavity Rust o este valor de la máscara, también lo puedes jugar con él, ¿no? También puedes decirle... ¿Sabes qué? No quiero usar el UV Triplanner para que se vea mejor establecido. Este valor que estoy usando en este Layer de la máscara. Quiero este... Cambiar el balance. Como se está estableciendo. O... La cantidad de este... Global de... De aplicación de la textura, ¿no? Voy reduciendo texturas. O me permite hacer que se vea la beta más sucia, etc. Vamos a ir jugando. Entonces otro Fill Layer. Uno nuevo. Y aquí estoy usando normal. También puedes usar ahorita otros tipos de... De fusión entre las texturas. Entonces bueno, ahorita voy a agregar otro. Este nuevo. Pues sí. Como blanquecino. Está bien. Y vamos a intentar que sea en el Curvature, ¿no? Entonces por aquí hay uno que nos permite... Agarrar las curvas. Edge Scatter Strong. Este creo que nos permite agarrar las curvas. Pum. Se ve muy, muy marcado. Entonces te vas al editor de la máscara y Global Contrast. Lo vas bajando, ¿no? O... Vamos a agregar otro. No me gusta este tono porque no lo noto casi. Ahí quería exacto. Entonces ya empiezo a mezclar, ¿no? El Pass Through Overlay. Este también le digo Overlay para que no esté nada más encima de. Y ahí va quedando mi árbol en otro tono, ¿no? Con otro tonalidad completamente diferente. Entonces, este... Podemos jugar con esos. Vamos a apagar los tres. O puedes usar materiales inteligentes ya generados. En este caso no tengo Wood. O déjenme ver si tengo así maderas. Ah, sí, mira. Wood Checkers. Ahí está. Yo tengo uno. De material inteligente. Y vean cómo se ve la madera, ¿no? Este se ve así porque hay que, bueno... Hay que pulir algunas cosas. Por ejemplo... El Base. Tiene que ser Triplanner, ¿no? Fibra... Este... Triplanner. Vamos a cambiarlo a Triplanner todo. Las opciones que tenemos aquí. A ver si nos dice Triplanner. Just Triplanner está apagado. Le ponemos On. Y vean cómo se ve más natural, ¿no? Y vean, con un simple clic... Este... Cambiamos todo el aspecto, ¿no? Just Triplanner. Ahí está. Y a lo mejor era lo que estábamos buscando. A lo mejor no. Pero chequen, ¿no? Cómo se va viendo nuestra madera y nuestros... Nuestro enfoque que estábamos buscando. ¿Te puede gustar esto? Podemos apagar este y podemos prender estos tres. Y tú vas creando tu propia textura, ¿no? Yo usé una automática. Y la voy a usar porque de ahí parto muchas veces. Agarramos una... Este... ¿Cómo se dice? Una textura y de aquí ya empieza a variar, ¿no? Y todavía me falta una que pueda ayudarme a crear curvatura. Entonces aquí puedo crear, entonces ahora sí, dentro de esta, un fill layer. Ahí está mi fill. Lo meto aquí. Y vean esto, ¿no? Entonces ya le doy... Ahora sí, la máscara que estoy buscando. En este caso esta. Ahí está. Este es como mi fill. Y busco dentro de este fill layer darle otro tono más amarillento. Ahí está. Cercano a uno de los tonos, pero nos está dando otro valor más. O más naranja. Acá tú buscas qué es lo que se puede acercar a lo que estás buscando en tu acabado, ¿no? Y un hand-painted pues lo podría haber estilizado mucho mejor aquí. Y finalmente puedo usar otro ambiente. Ahí está. Para que se vean más vistos. Cómo va a salir nuestro material completamente y cómo se va a visualizar. Un poquito la madera. Aún así, puedes, este, fillse en esto. Puedo usar Smart Materials nuevamente. Me voy a ir otra vez. Había otras maderas, ¿no? Nada más probamos esta. Entonces apago esta. Lo cierro. ¿Y qué pasa si uso esta que está arriba? Entonces puedes decir, ah, esa no me gustó. Esta se ve mejor. Ok, vean, ahí está. Apago esta, checo esta. Ok. Y todavía tengo una más. Ahí la regué porque le eché dentro de una que ya estaba. Que es esta. Entonces la avientan abajo y ya se va a ver. Entonces de repente dices, ah, ¿sabes qué? No, me gusta esta. O me gusta esta y esta. Entonces podemos mezclarlas. Le dices Overlay. Y ahí están las dos texturas. Y no está en una nada más, ¿no? Chequen cómo se ven, ¿no? Muy marcadas. Un tono muy sobrio, etcétera, ¿no? En vez de Overlay también le puedes decir Pass Through. Y entonces queda como encimita. O Multiply, ¿no? Y se duplican las dos texturas. En este caso sí le voy a dar Overlay. Y también voy a checar que todas mis texturas están en Triplanner. El Triplanner es una función que evita que se vean los UVs. Triplanner, Base Color, Triplanner. Ahí está. Triplanner. Que se noten las UVs. Entonces puedo ocultar. Y este otro. Base, Triplanner. Triplanner, Projection. Triplanner, Projection. Nos ayuda bastante. Lo hicimos con el otro. Listo. Y chequen los dos mezclas de los dos. Y todavía puedo prender este y decir, ah, ¿sabes qué? Este sí lo voy a dejar en un Overlay. Y lo voy a echar hasta arriba. Y vean cómo queda, ¿no? Este último toque quizá le da la diferencia, ¿no? Quizá. No lo sé. O en Overlay, en vez de Overlay, Pass Through. Y así se ve. Mucho más marcado. O Screen. O Multiply. Overlay. Entonces, ahí se ve diferente. Le da un toque, el Overlay le da un toque Fresnel. El Screen sí lo hace ver mucho. Normal. Pass Through. Overlay. Me gusta el Overlay, pero yo siento que nada más es con el que yo hice. Si los quito, vea. Este es el que yo hice. Entonces, si lo quito, no... Este es el que está haciendo la diferencia. Que sería lo mismo que lo aventara aquí. Ahí, y eliminamos este, ¿no? Bien, lo voy a aventar arriba. Y vean cómo se ve. El que yo hice. Entonces, ya decido yo qué tono darle. También cómo se ve. Cómo brilla. Porque este sí tiene Rowness. Y ahí habría que quitarle el Metallic, el Rowness. Ahí está. A este tono. Ah, no. A este tono. Es un poquito como jugar con las vetas de la madera. Vienes aquí cómo está. Esto es porque todavía tenemos UV Projection. Triplanar. Y se tiene que ir solucionando. Aquí también. Ok, alguno de estos no tiene UV, ¿ves? Triplanar. Triplanar. En este. Aquí voy a quedar el Triplanar activado. Este, el que sigue. No dice nada de Triplanar. Ok. Entonces vamos a jugar un poquito con los demás. Quizá no nos metimos a fondo. Como este. Triplanar. Ahí está. Se está corrigiendo. Levels. No. Este de aquí. Triplanar. Bien. Sharpen. No tiene nada de Triplanar. Ah, pero hay que bajarnos aquí un poquito. A ver si no tiene. Runch. Nada. Nada. Levels. Levels. Nada. Wood Fever. Triplanar Projection. Pero falta adentrarse. Que puede que alguno de estos no es alguno de estos. Vean este. El Dirt. Tiene el Triplanar apagado. Entonces le damos On. Que se basa en el Triplanar, ¿no? Dirt. Listo. El White. Aquí. Triplanar Projection. Y. Base Color. Y el Base. Triplanar. Por último este. Le damos aquí también. Triplanar. UB Triplanar. La vetita puede estar verse mal. Entonces. Ahí está. Triplanar Projection. Alguno de estos nos puede estar dando ese problema. Entonces siempre checa que sea Triplanar. Triplanar. Encendido. Y ya no se ve tan, tan marcado. Lo que pasa es que aquí es un error entonces. Literalmente de estiramiento de texturas. Ahí sí se está estirando. Pero bueno, es un leve estiramiento de texturas. Si se dan cuenta todo se ve la veta para allá. Entonces también puedes cambiar un poquito la veta de la madera, ¿no? Woop Feverse. Girarlo. Hay que ir viendo cuál es, ¿no? Tuco. También eso se me olvidó. En ese te enfocas. Vean, aquí está una base. Ahí está. Ya se marca mucho la diferencia. Entonces el Wood Feverse. Aquí es Triplanar. Pero aquí posiblemente necesite rotar la textura. Para que se vea diferente. La vetita hacia dónde va. Ahí está. Entonces quizás se vea mejor así. Si no es rotando, pues también ver si... Ah, qué tanto me sirve este. Lo quito o lo dejo. Porque sí me da un aspecto de madera, pero... Está viéndose como suciedad o extraño. No está funcionando como debería. Y lo mismo este, ¿no? A ver cuál es el otro que afecta. Este de acá arriba. Este. Entonces este de Wood Feverse. Aquí sí ya cambiamos a Triplanar. Pero a lo mejor también necesitamos rotar. Ahí está. Y vea. Si me acerco. Pues ya no se ve igual. Ahí está bien interesante, ¿no? Puedes verlo con un ambiente. Aquí le das Environment. Puedes aventarle el ambiente. No se ve el ambiente en este momento. Voy a minimizar este y este. Y abres el de Ambientes. Este de aquí que dice Shader. Y le dices que no estamos buscando un material específico. Porque... ¿Dónde está? Aquí. Display. Y le dices no. Quiero ver el ambiente. Le pones aquí. Show. Ahí está la opacidad de tu ambiente. Es como poderlo ver integrado en un ambiente. Le avientas el que tú quieras, ¿no? El que tú creas que funciona mejor. Y puedes cambiar la luz con Shift. Y botón derecho. Cambiar la iluminación. Y botón derecho. Este es uno de los mejores, ¿no? Está como encima de... Ahí está. Buscando el mejor. Obviamente a mí me gusta mucho la opacidad del ambiente y quitarla. Porque a veces perdemos un poquito la iluminación. O meter el blur. Dejar la opacidad pero metes el blur del ambiente. Y sabes que estás usando y cómo se ve. ¿Qué? O ya usas un ambiente que no tiene nada de textura y nada más son puras luces. Entonces te ayuda a iluminar como este. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y ya, el ambiente, el blur, pues lo puedes usar pero la opacidad pues sí la quito yo. Para ver realmente cómo se ve mi material. Un poquito el cómo se ve, cómo lo rotas con Shift. Pues aquí también lo puedes rotar. Aquí un poquito la intensidad. Para ver cómo quieres que se vean los materiales. Pues bueno, volvemos a lo mismo. Gracias a la textura, pues en ZBrush realmente manejamos más el detalle que en Substance. Obviamente porque así lo aplicamos. Puedes cambiar los colores de tu ambiente que te va a ayudar muchísimo. Ahí está, un color bien padre. Y puedes activar las sombras. Tú ya sabes cómo va a pegar la luz. En cómo tú tengas las sombras en tu ambiente. En mi caso no lo activo porque es textura y no me interesa ahorita ver cómo se ven las sombras. Ahí está. Vuelvo a mandar este. Se ve muy luminoso. Voy a usar este porque se me gusta cómo lo pinta de naranjas y rojos. Muy bien. Entonces ya. Solo cambio un color que me hace falta. El del fondo. El de la beta tal cual que es este. Entonces lo oscurezco un poco más, ¿no? Le doy aquí. Le doy este. Control Z, no sé. Si este es el color, no. No sé en qué se debe a que no lo. Bueno. Intentaré con este, no sé cuál sea. No sé. El base color. Le puedes dar Control Z en cualquier momento. Si sientes que algo no está quedando. Les digo, no sé cuál es. Yo creo que es este, pero esto es puro level. No sé. No sé. Ahí está. Me regreso con el otro Environment. Con este. Y se pinta diferente, completa de la textura y la luz. Bueno. Con esto ya le doy entonces salida con Export Texture. Y le digo, quiero exportarlo en el, en uno que generé. Que se llama AI 5.1. Que tiene todas estas texturas. Y lo mandamos a Pictures, CG Preceptor, Fantasyland y Source Image. Ese es el folder y lo mandamos en Targa, TGA. ¿Cómo se va a llamar? Tree 1, Default Material, bla, bla, bla. Y le damos a exportar en 2048, que es la misma textura como yo lo manejé. Le digo OK. Lo minimizamos, no lo dejamos así. Y traemos las texturas, ¿no? Ya tengo aquí. Este lo agarramos. Árbol. Perdón. Mi textura. Me voy a ir a mi textura. Ahí está. Cargamos el archivo. File. Le digo dónde está. Tree. Y Base Color. Open. Y este es mi base, ¿no? Ah, ¿qué pasa? No me está sirviendo la tableta. Perdón. Y se ve como plástico, ¿no? Obviamente. Y si le cambio a RAW, se va a ver más oscuro. Ah, más luminoso. Entonces ya ves que, ah, sí me gusta más este. O lo dejamos en el RGB, que tiene editor de color. Lo voy a dejar en RGB. Y le voy a dar a Specular. En este caso voy a traer el RAW Ness. Entonces, 2D, 2D, 2D. File. Mi RAW Ness está abajo, está el Tree. RAW Ness, ¿se dan cuenta? No hay nada. Entonces ahorita le voy a quitar todo el reflejo. Ahí está. Y lo vamos a quitar. Suavizar muchísimo. Un poquito que tenga Fresnel. Pero muy poquito. Este está liso, literalmente liso. Y vamos a traer primero el Normal Map. File. File. Le damos Normal. Tangent Space Normals. Y le digo OpenGL. Este es el que trae todo el detalle. O el RAW Ness. No. OpenGL Mesh. Vean cómo cambia un poquito el detalle. Todo es el OpenGL. Open. Muy importante traerlo en RAW. Si no, no se nota cómo debe ser. Ahí está el relieve. Vean, ahora sí. Ahí está. Y regresamos tantito. Y lo traemos en Team Film. No. Subsurface Scattering. Vamos a traer el... Va a subirle todo. Y el file que vamos a traer aquí es el CurvetView. Se nos va a ayudar mucho. CurvetView esto. A que se noten los detalles. Así. Como... Como pintura. Entonces ya le vas bajando el peso. Para que se mezcle realmente con... Se combine con tu árbol. Y este Radius lo puedes cambiar a amarillo. Porque se ve... Blanquecino. O naranja. Que no debería verse aquí blanco. Blanco. Pero vamos a ver si lo podemos cambiar. Invertido azul. No, no me lo cambió. No. 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 Punto 21. Punto 0.21. Si lo apagamos no se ve nada. Ok. Ajá. Punto 1. Ahí está bien. Ahorita voy a moverle un poquito a la textura Arro, yo creo que se ve más oscuro Se ve más claro Pero aquí en el color balance si puedo cambiar el tono, a ver Ahí está, eso quería El color balance le voy a cambiar el tono así Amarillo, naranjete Ahí está Aquí está Ahí está Aquí 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 está meter el color base nuevamente para él este chequen estos por si queremos que resalte mucho la textura le damos en el que dice es color está y obviamente no se va a notar hasta que no le aumentes un poquito el emisión este va a brillar por sí solo entonces aguas con eso es muy leve el tono que le vas a dar por si quieres que hay un tono muy claro en tu textura por ejemplo aquí si quiero que se note de este lado por ejemplo y podría hacerle así no nuevamente el emisión no es bueno porque es una luz este si lo puedes desvincular y que no afecta a nada sólo se va a ver como luminoso pero subele tantito no va a afectar tantito como si fuera luz y va a hacer que resalte tu textura ahí está desde lejos se nota muy bien la textura aplicada con este emisión punto 250 y vamos a ver un render rápidamente entonces render bueno arnold render vamos viendo cómo se ve está cargando todas las texturas ya está no el río no se ve porque la textura no está basada en arnold pero vean qué padre se ve el árbol y qué padre se define la textura entonces el tono cálido del ambiente que estamos generando ahí está nuevamente ante la cámara no está bien enfocada vamos a ponerle 1080 bien entonces vamos a ponerle aquí la cámara este de aquí este de aquí ah sí es este de aquí déjenme ver si la textura se la puedo convertir a arnold si es arnold no entiendo por qué no se ve pero ahorita le digo a arnold que me lo renderice ahí está un ejemplo de cómo se ve cómo va quedando ya nos faltan unos detalles irlo puliendo y bueno este no se ve porque no tengo nada más el fractal y el color a ver si ahí se ve sí se ve algo pero no se ve no le voy a poner opacidad y vamos a decirle que haga sombra render no no se ve literalmente no se está viendo por qué opaco transparente aquí se ve y está en arnold no entiendo por qué no se ve en la pantalla Quizá el double sided, no sé Tendré stands Bien, ahorita checamos eso, pero bueno, he aquí el progreso Bien, ahorita checamos eso, pero bueno, he aquí el progreso